Hola, buenos días, cuánto tiempo amigos y amigas. Vamos a reencontrarnos hoy con el himno de Zaragoza, la jaculatoria, una visita a la capilla de la Santísima Virgen de Pilar y un paseo muy breve al lado de los angelitos que la guardan en su frente. Un beso muy fuerte, nos vemos pronto, hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.